Si te diese un cheque en blanco para invertir con la condición de sacar la mayor rentabilidad posible, ahora mismo, ¿qué harías? Buena pregunta, ¿verdad? No quiero que pienses en una empresa en concreto, un activo, no. ¿Cómo crees que a nivel teórico se gana rentabilidad? La respuesta es muy simple. Comprar barato, vender caro. No tiene más. Es así de fácil y no hay otra manera para que consigas la mayor rentabilidad posible. Pues esto, que parece una obviedad, que pensarás, ¿qué me estás contando? Dime algo que no sepa. Esta evidencia aún hay gente que no la admite. No me crees, ¿no? ¿Dónde invertirías con un cheque en blanco? ¿Sector inmobiliario? ¿Bonos? He escuchado que las tecnológicas molan. Igual compro Alphabet. Eh, espera, Disney es una buena compañía, ¿no? ¿O no? ¿Qué tal si compro Bitcoin? Tengo un amigo que dice que con eso te hace rico. ¿Os suenan estas conversaciones típicas de tu cuñado en la cena de Navidad, verdad? En este vídeo voy a contarte el verdadero secreto para ganar dinero en bolsa. Nada de vender humo, rumores y chorradas así. ¿Cómo se invierte en circunstancias excepcionales para poder aprovecharlas? Para ello, os traigo la historia de un gran inversor. Uno que ha sido capaz de multiplicar por 10 su inversión mientras todos perdían dinero con un producto financiero complejo. Es un caso real y de éxito. Y te ayudará a entender mejor tu manera de invertir y si estás haciendo lo correcto para sacar rentabilidad. No te presento ni la historia de Buffett, Soros y lo más, sino la filosofía de un inversor amateur autodidacta, el padre de los contraria, gran maestre de la divulgación financiera en Rankia. Hoy os presento al gran Fernandos, un inversor que solo conocen unos elegidos en nuestra comunidad y que si me acompañas en este vídeo entenderá su filosofía de inversión y cómo aplicarla. Porque como él dice, para ganar dinero hay que saber buscar en la basura. Para empezar, tal y como hace Fernandos en sus artículos de Rankia, vamos a sentar las bases con una pequeña prueba. Esto que ves aquí es Disney, este gráfico. Esto es Bitcoin y esto es el precio del oro. ¿Qué compramos? Vale, pues a ver, el Bitcoin, igual sí que es una burbuja, ¿no? No sé yo, sí, Disney parece que está cayendo, así que no... Olvídate, esa no es la pregunta. Da igual que compres Bitcoin, que compres Alphabet, Disney o un piso en Trinxerpe. Da exactamente igual. Lo importante, la pregunta que debes hacerte es ¿cuándo compro? O, una mejor todavía, ¿cuándo vendo? Sí, Disney es una buena empresa. Pero ¿y qué? ¿Qué vas a comprarte una camisa de Mickey Mouse o lo que quieres es ganar dinero? Podría ser que compres la acción en 2019, por ejemplo, que está sobre los 100. Vale, pero si no la vendes cuando sube hasta casi los 200, ¿qué? Pues mira dónde está ahora. ¿Estarías exactamente en el mismo punto? Bueno, no, habrías perdido 3 años y 0 rentabilidad en esta acción. Pues atención, ¿spoiler? Ante la pregunta, ¿cuándo vendo? Fernandos nos diría, no vendas. Uh, esto nos trastoca todo, ¿no? Pues por eso creo que es interesante que aprendamos sobre su filosofía de inversión, porque seguro que nos sirve para aprender algo. La cartera de Fernandos en 2009 era de 15.000 euros. En 2025 de 150.000. Estamos hablando de una rentabilidad anual de un 50%. Y dirás, ¿esto es imposible? ¿Cómo ha podido conseguir esa rentabilidad? ¿Qué compró? Pues como te dije antes, aquí la clave no es el qué, sino el cuándo. Esto se da con un producto que por aquel entonces nadie quería. Y se dan unas circunstancias excepcionales. Una situación que es muy probable que no se vuelva a dar. El producto en sí son participaciones preferentes. Sí, quizá no sepas ni lo que es. Lógico, el nombre solo es ya muy aburrido. Para que te hagas una idea es como un híbrido entre la renta fija y la renta variable. Son valores que emite una sociedad, por ejemplo un banco, y se las llama perpetuas porque no tienen un vencimiento. Como si fuera una acción o una casa. Tú lo compras y será tuyo hasta que lo vendas. Con las preferentes te tienen que pagar con independencia, que la empresa vaya mejor o peor. Más o menos es esto, ya te digo, que se consideran un producto muy complejo y de alto riesgo. Si te interesa conocer más sobre el caso y la estrategia con los preferentes que hizo Fernández, te dejo un enlace a una conferencia súper interesante que hizo un For Inverse. Lo tienes en la descripción del vídeo junto a su blog. Vale, Denise, independientemente del producto, ¿cuál es el factor clave para ganar esa rentabilidad? Pues aquí es donde entraría el cuadro. En el caso de las preferentes, en 2008 los bancos querían colar este producto como si fuesen depósitos y había muchas mentiras sobre ellos, así que la gente empezó a preguntarse. Esto qué es. A mí esto me huele a estafa. Así que nadie lo quería. Con lo que llegaron a tener unos precios absurdos. Fernández, que llevaba tiempo aprendiendo sobre este producto, si era una burbuja o si era justo lo opuesto, si realmente eran una estafa, empezó a plantearse si debería comprar o no. Con lo que elaboró su lista con los factores claves para elegir una buena inversión. Primero, que sea una inversión contraria. Es decir, vas a contracorriente, no la quiere nadie. Si algo está de moda, aumenta la demanda, sube el precio y está más caro. Si oyes que tu peluquero dice que hay que comprar algo, has llegado tarde. Busquemos la inversión basura. Dos, que conozcas el nicho, no inviertas en algo que no conozcas. Después, detecta la irracionalidad. Tienes que darte cuenta de que está pasando algo que no tiene mucho sentido. Esto no es fácil, pero bueno, para ello tienes que formarte y tener interés. No se regala una oportunidad así como así. Después, debes de entender qué está pasando. Las preferentes las estaban intentando colocar a la gente que pensaba que era lo peor. Fernando, os vio una oportunidad aquí. Después, tienes que sacar números. Ver qué rentabilidades se pueden sacar en cada tipo de escenario. Plantearte también una estrategia. Y sobre todo, el último punto, no salir antes de hora. Muy importante esto para Fernando. Antes os he dicho que el spoiler de Fernando era no vendas. Veamos por qué. Esta es la cartera de Fernando. Dos posiciones entre menos 50% y 0. Tres entre 0 y más 50%. Dos entre 50% y 100%. Y otras dos entre 100 y 150. Y una entre 150 y 200%. Pero ojo, porque dos están por encima del 200%. Lo que Fernando nos dice es, cuando algo lo veas claro, si has detectado una oportunidad muy buena, no puedes salirte a la primera de cambio, con un 5% de beneficio o un 20%. Antes de vender, saca números otra vez y piensa, ¿debo vender o debo comprar más? Porque mientras te salgan los números, hay que mantener en cartera. Y este factor es el más importante. Ese no vender es el que ha generado todos esos beneficios, más que el cuando compro. Y desde luego, más que el que compro. Veámoslo con un ejemplo. La opción con más rentabilidad de la cartera, Aircap Holdings, ha ido como un cohete. Pero pongamos que hubiese quebrado. Habría sido un shock fuerte en la cartera de Fernando. Sin embargo, él en sus artículos de Rankia nos explica que no estás viéndolo como toca. La pérdida de haber vendido todas las acciones cuando ganaban un 30% habría sido mucho mayor que la quiebra de la posición más fuerte. Así que de nuevo, no vendas. Al menos hasta que exprimas bien ese activo. ¿Qué hace Fernandos con Disney a día de hoy? Pues mira, lo compró en 100, pero no vendió en 175, que es como estaba en esta captura. Ni cuando llegaba casi a rozar los 200. Ahora Disney está entre 80 y 90. Es decir, Fernandos está en pérdida. Pero eso a Fernandos le da igual. Estamos en un periodo económico en el que todo está bajando. Así que quizás él piense, hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Según él, cuando las caídas de bolsa abren los telediarios, hay que ser avariciosos. Y al contrario, cuando todo el mundo está ganando en bolsa, no intentes subirte a esa ola, lo siento, pero llegas tarde. Sí, vale, tendrás una buena primera semana, pero casi seguro tendrás un mal primer año. Fernandos confía en el largo plazo, una cartera diversificada y sobre todo, y aquí vuelvo al qué compro y cuándo compro, tener en la mira aquello que no está de moda. Si en los foros y en todas partes dicen que inviertas en una cosa, lo que te pasará es que entrará seguramente el último, en el pico máximo. Seguramente cuando esté sobrevalorado. Y cuando pase toda esa locura por ese activo, volverá al precio que le toca, dejando a muchos inversores atrapados en esa inversión durante décadas, quizá. En 2012 Telefónica estaba en 9 euros, ahora está en 3 euros. Pues ahí está la gente aguantando a ver si vuelve a subir, ¿eh? En cambio, aquellas acciones de sectores que no están de moda, hace que su cotización tenga un precio más igualado al valor intrínseco de la empresa. E incluso si nos pillara una burbuja financiera de por medio y no la aprovecháramos, simplemente volveríamos a ver cotizar el precio como estaba normalmente. En conclusión, en palabras del gran Fernandos, si entras a la bolsa para especular a corto plazo, la bolsa es un juego de suma cero o negativo con las comisiones. Un juego en el que lo que ganan unos es lo que pierden otros. Y aunque nuestro ego nos hace creer que somos unos cracks en cuanto nos salen bien dos operaciones seguidas, lo cierto es que siempre hay otro más listo que tú. Siempre. Pero si acudes a la bolsa a invertir, tus ganancias no provienen de las pérdidas de otros, sino de los beneficios de las empresas. Y las empresas cada vez ganan más dinero. Así que si te cuentan un método para hacerte rico rápidamente, eso es que hay alguien que está intentando hacerse rico rápidamente a costa tuya. Espero que os haya gustado este vídeo y de nuevo recuerdo que os dejo en la descripción la interesante charla de Fernandos y un enlace a su blog. Os dejo por aquí más vídeos de nuestro canal y no te olvides suscribirte para no perderte los próximos contenidos.